La directora de la CEDAMA, Joangeline, hizo también su participación en el conversatorio de la Universidad del Valle. ¿Balance de lo que fue su participación? Muy positivo, hemos evidenciado que la comunidad educativa cada día es más clínica y constructiva sea una mejor ciudad. Nos encanta ver participantes que nos hayan tenido en cuenta la universidad en este tipo de espacios. Bueno, generalmente usted habló del tema que viene trabajando. Venimos hablando de la parte ambiental, las acciones que tiene el desarrollo ambiental, la Secretaría de Agricultura, los pecuarios y medioambientes, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales.